La sequía que afecta a los Estados Unidos de Norteamérica, sumada a la falta de lluvia registrada en los dos últimos años en el país, tendrá fuertes repercusiones para la suficiencia alimentaria en la región centro-norte del país, explicaron las autoridades. Productos de alto consumo en México, como el maíz, no se alcanzan a producir por completo en el campo nacional y se depende de las importaciones. Somos altamente deficitarios en la producción de maíz, estamos solamente produciendo el 20% de lo que se demanda. La pura industria de la masa y la tortilla demanda más de 100.000 toneladas. Lo más que hemos llegado a producir ha sido 30, 35.000 toneladas. Los gobiernos estatales reconocen que la actividad agropecuaria se ha visto seriamente dañada debido a los efectos meteorológicos. La sequía tan compleja que ha significado para nuestra actividad agrícola y ganadera una de las etapas más complicadas de las últimas décadas. En el caso del maíz, continúa el debate sobre la generación de combustibles a través de granos. Para algunos, esta actividad reduce considerablemente la capacidad de producción de alimentos hacia la población. Aparte, lo que se producía anteriormente exclusivamente para consumo animal y humano se está yendo a la industria de los etanoles, la producción de combustible a través de granos y esto ha obligado a la mayoría de las naciones desarrolladas a plantear estratégicamente la producción de sus granos básicos. Mientras tanto, las cifras de pobreza extrema en el país van en crecimiento. Tan solo en el estado de Zacatecas son más de 800.000 personas que requieren del apoyo gubernamental para la sobrevivencia básica diaria. Tenemos el 10.2% de su población con pobreza extrema. Tenemos, en verdad es un índice muy grande. Esto quiere decir que la gente, este número de personas, este porcentaje de la población, pues no tiene el recurso suficiente necesario para poder realizar su alimentación diaria y en consecuencia es un problema muy fuerte en el país. La baja producción de granos, tanto nacionales como de importación, tendrá efectos directos sobre el costo de los mismos hacia la población. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.